Viera cómo se hace, cómo se voltea, es bien inquieta, se tira por el lado y tira para el loco. Sí, viera, mire ya sintió, ya se esperó, ya diría quién será, quién me vino a visitar. Hola, diga mamá. Hola, mami. Hola, Siris. Sí, se está estirando. Estirando. Sí, hola, diga. Buenas tardes, dígame. Ya él está volviendo. Ya despertó, mire, hay que ver. Hay que ver sus bojitos abiertos. Hola, Siris. Hay que ver sus bojitos abiertos. ¿Qué? ¿Se vuelve a quedar? Hola, Siris. Se queda dormida, hijo. Sí, me siento. Pero a pesar del calor que hay, va a ser que ayer. Viene estiradita. Viene. Viene. Ya solo se levanta cuando tienen visto, o están un poco manchados los pañales y al hacerle. Y al vaciarle todo. Pero ahí como que se quiere levantar, mire, cómo. Quiere ir, salir corriendo. Pero la vez se mata el sueño, ¿qué pasa? La vez se mata el sueño. Pero ya está bien. Bueno, pues entonces, eh... Quiero comentarles algo. La suscriptora me pidió de favor de que le comprara su lechita a la niña. Le comprara su lechita. Y pues le trajera cosas a doña Yasmin. Pero pues yo pensé que ella necesitara algo más, ¿verdad? Entonces, eh... A veces se necesita dinero, pues. Entonces, decidí darle la siguiente ayuda en efectivo. Pues, más que todo el vuelto, ¿verdad? El vuelto. La tienda que es, pues, no lo agarramos para nada más. No, no. Y así como ahorita quiero y yo está trabajando, le pagamos al chino. Decimos que está mucho hecho a la tienda. El chino a la tienda le pedimos a él a esas cositas, bolitos, sulleos. Cuando no tenemos, íbamos con él y ahí le vamos a pagar. Miren cuánto es. Ah, entonces deben en la tienda. Sí, nosotros venimos y pagamos. Un chino, bueno, ¿cuánto le debo? Mira, es tanto y tanto. Ah, luego luego, cuando tengamos el diálogo, vamos a molestarlos. Vayan a seguir y nos dan nuestras cositas y todo. Ya cuando hay, ya vamos a pagar. O que las nenas, cualquier cosita a las nenas, que es. Ahí vamos. Tampoco que los pañales de ella, sus cositas, así. Porque pañales de tela cuesta. Pero tienen, pongo, tienen, pongo también. Le pongo pañalito de tela, le pongo. Le puedo abrir, son así, le traen chavos de tapito, pañalito de tela. Y ahí la tengo. Es mejor de tela, así como está ahorita, para el calor le puede dar una infección. Aquí se veía, ya hace 15 días, cuando recién vino aquí. Viera que se le reventó una sobiaguita, aquí en su tiernita, pero una llana, y se veía vivo, vivo. Y viera que como llorando, y solo compañía de tela a la turra. Y compramos una pomadita de aceite que sale, y cada grado de salió, le cayó bien, le cayó bien su pomadita. Sí, yo iba a traer pañales también, pero dije yo que tal me confundo en eso. Son chiquitís. Y pido más grande. Bueno, entonces vamos a mostrar lo que se gastó acá, ¿verdad? Pues como pueden ver, esto se gastó en leche. 112.65 centavos. Ahí está. Y esto se gastó en las toallitas húmedas. Ahí dice toalla húmeda. 8 quetzales. 8.5 quetzales. Ahí está lo que sobró en centavos. Y pues le voy a dar la oportunidad a mi mamá que haga entrega del efectivo, ¿verdad? Que son... Pues acá me traje todo lo que traí. ¿Cuánto era? ¿Mande? Ah, la suscriptora mandó la cantidad de... Aquí está. 789 quetzales exactos. Entonces se gastó... Se gastó la cantidad de... De 112.65 en la leche. Y el pañalito, pues, 8.5. Ahí es como pueden ver, ¿no? Ajá. Entonces, sobró un total de 167.85 centavos. Ya que ahí están los centavos. Y pues, proceda. Entonces, le vamos a hacer entrega a ella. 1. Ahorita va a decir cuánto sobró. 3. 4. 667 quetzales. 6. 600. 660. 660. 67. Dele los 50. Ajá. Aquí van los 600, 50, y 10, 60. 60. 61. 60. 60. 66. 67. Y... El centavo. Y pues, entonces, muchísimas gracias ahí a la persona, a la suscriptora, por haber puesto la confianza en nosotros. Y pues, ahí está entregado todo. Ahí están las facturas. Y ahí está el vuelto, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo le agradezco también. Que Dios le bendiga cada día en su trabajo. Y que se lo agradezco, aunque no me lo esperas, se lo agradezco infinitamente al corazón, porque Diosito sabe la necesidad que estamos pasando. Y Él toca corazones. Y también por medio de ustedes también, que Dios los bendiga. Gracias por todo también. Ahí está. Ya ella bien y fiesta, bravo. Tanto gracias también. Ajá. Le voy a dar un saludo a Jacob. ¿Cómo se llama? Eh, a Nayeli. A Nayeli. Ay, se ríe, ¿verdad? Hola, Valentina. Muy saludos a Nayeli, mami. Hola, Osiris. Hola, Osiris. Hola. Y a una mami allá. Hola, diga. Muchas gracias, diga, mamá. Muchas gracias, doña Nayeli. O, sí. Nayeli. Que bien, la vida. Gracias. Yo le agradezco, braja. Le agradecemos mucho por el arte que tiene a la... A la vendeya, ella, ¿verdad? Un dinero, un básico. Yo le agradezco, yo también le agradezco bastante. Que todo el mundo sabe la necesidad. Y no se invierte para nada más. Un año, pues, para comunitar. Sí, por eso, pues, optamos por darle en efectivo. No sé qué necesidad están pasando también, ¿verdad? Y, pues, ahí está doña Yasmin con su dinero entregado. Entonces, muchísimas gracias a la suscriptora que hizo esta donación. Y cualquier persona que quiera seguir apoyándole, echándole la mano, pues, muchísimas gracias. Más adelante, cuando podamos, vamos a conocer al papá de la bebé. Ah, vamos a conocer al papá de la bebé. A ver cómo es, va. A ver si quisieran conocerlo ahí también. Pero como a veces cuando venimos no está, porque sale él a buscar trabajo. Ajá. ¿Quién va a trabajar? Ahorita ya tiene trabajo. Pues, mira que le salieron hacerle unas dos cositas con un señor que... Ajá. Ajá, él es mi hermano. Con él, porque por medio de la gente que comunicándose por medio de la gente, por medio de la gente, llegó a él, ¿verdad? Y le dijo, mira, te quiero probar para ver si podés hacer tus cositas. Pero, lastimosamente, por la máquina que no tiene. Ajá. Eh, le dijo, yo no tengo maquinaria, nada de eso, no, le dijo él. Pero, gracias a Dios, un muchacho que también, que él sí tiene sus cositas. Él es herrero, pero ahorita está trabajando, él tiene su trabajo fijo. En un taller, le prestó todo. Ajá. Y por medio de él, tuvo las colpitas. Ajá. Por lo que tuvo las colpitas. Y el muchacho le echó la mano. Ajá, y el muchacho le echó la mano. Y el muchacho le dijo que, porque también es como, bien buena gente. Y fue aquel, le prestó todo. Le prestó sus máquinas y todo, para que él pudiera hacer sus puertas. Para que él pudiera hacer sus puertas. Y todo. Para poder entregar algo bonito a don Pablo, para que se dieran cuenta de que sí. Ajá. 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 Bueno, no sabemos, va, pero lo vamos a conocer. O quizá ya lo hemos conocido, pero no. No charlado directamente. Pero bueno, vamos a dejar este video por acá. Siempre muchísimas gracias por su apoyo incondicional que le brindan a las familias necesitadas. Y pues, vamos a seguir recorriendo Guatemala, ya que tenemos algo ahí. Entonces, eh, de nuestras, eh, de nuestro ahorro que tenemos, vamos a salir a regalar unas canastas de víveres. Entonces, estén pendientes. Porque, pues, en Guatemala hay mucha pobreza. Y pues, eh, gracias a estos medios se ha podido ayudar a muchas personas. Entonces, nos vemos y gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.